Yo en orgullo soy mulero y parcero un mantiene Donde quiera que te la cuadre a reversión no soy un rey Quítate mis socios que para mi en esto no hay ley El fierro que manejo mantiene bien play A todo el combo y a mi gremio le doy mi respeto Yo ando en la mía activado y bien discreto Siempre acompañado por mi panadio soy el predilecto El que me la presta pa' que este mulero ande bien fresco No existe el calendario encaramado en mi cabina Esa es la vida que conquiste convirtió en una rutina Soy mulero buen amigo dándole por el camino Acelerando con las dos a mi no me importa el destino ¡Los fuimos! Frente, frente, enciéndelo Y es que vengo de Calibre soy el mulero Frente, frente, enciéndelo Y el rey en el camino soy pa' mi sol Frente, frente, enciéndelo Y es que vengo de Calibre soy el mulero Frente, frente, enciéndelo Y el rey en el camino pa' la nena soy yo Desde Promo Music Hasta Producción El Carretumba